Intoxicados Intoxicados Como flor que caigo en la rima Nuestro amor El mal tiempo floreció La mil que cayendo está Con veneno inundó Como la londra la corrupta flor El cruz de arrancar Que el olor de esa flor Color dulce se tiñó Que la bruma, la luna, la noche iluminó La chica bailando está Pero fragmentada está Como hada de la flor Que ronda la noche Parece muy dulce olor Neta irresistible Nobles alas se extienden y mueven sin parar Con galantes ojos llenos por una fiebre Ella me sonríe suavemente graciosa Mi heredad se encontraron Y yo perdidamente me enamoré Rápido late corazón Solo nos miraremos Solo nos las intercambié Y yo me enamoré más Y ahora arrancaremos Intoxicados Como flor que caigo en la rima Nuestro amor El mal tiempo floreció La mil que cayendo está Con veneno inundó Y la perversión Que salvo en placer Se transformó La luz de flor Que murmura en un falso amor Para apagar Los pecados del ayer Si me quieres conocer Yo te quiero conocer Solo te descubriré Si te descubriré Totalmente yo En una cadena de pecados Si no tuviera visto Si no tuviera oído Si no tuviera oído Mi heredad se encontraron Una gran sombra Nació entonces Y tú ya no me miraste Si desearte a ti es Solo una mentira más Mi corazón ya no lo necesita Intoxicados Como flor que caigo en la rima Nuestro amor El mal tiempo floreció A pesar de mi amor Ni siquiera te toqué Mis sentimientos Parece que nunca Me alcanzará No daño Ese flor Que murmura en un falso amor Para apagar Los pecados del ayer Si es otro es que yo Por favor te complico Los te alejaré Dándome palabras Simplemente al aire ¡Va! Intoxicados, como flor que cae con lágrimas Nuestro amor, en el tiempo floreció Este amor prohibido, nuestro deseo perdió Nosotros nuestro destino, los intentos muy profundos Nos enterré en este flor, que murmuran un falso amor Para pagar los pecados del aquel Un sueño efímero, déjame darle un final Cuarta el día que nos encontremos hasta nunca Un sueño efímero, déjame darle un final